Y el Tribunal Superior Electoral informó que hasta ayer jueves había recibido 235 recursos de apelación e impugnación a las resoluciones dictadas por las juntas electorales sobre admisión o rechazo de candidaturas con miras a las elecciones municipales de febrero próximo. La Corte explica en un comunicado que se encuentra en el proceso de conocer los recursos en Cámara de Consejo. Para este sábado a las 10 de la mañana, el Tribunal tiene pautado conocer 14 de esas instancias.